Entonces, ¿qué fue nuestro menú? Pozol vegano Pozol vegano Dos tacos al pastor vegano Yo pedí unos chilaquiles Enchiladas verdes con pan Un taco de asado Este es un taco de asado Un palito asado Y, obviamente, unos platanitos fritos Que me encantan Es sencillito, ¿verdad? Entonces, vamos a darle uno A su punto Y, como para ahorita Todo bien hasta que Y, como para ahorita Que rico también Tapas al pastor Ahora yo me voy a dar a probar En de carne asada Ah, pues, tienes que masticar Es que yo mastico Como es que era ahora Ella mastica bien ¿Están buenos? ¿Están buenos? ¿Están buenos hoy? ¿Están buenos hoy? ¡Gracias!